Mariano Dalman es el secretario general de la seccional capital de la AFIP, la Asociación de Empleados Fiscales de la República Argentina. Los trabajadores y trabajadoras de la AFIP que ayer el gobierno anunció disuelve mediante una resolución y la reconvierte asimilándola al Ministerio de Economía una parte del organismo y produciendo una cantidad de despidos que realmente desgarran, pensando en el laburo de muchas familias, en la mesa de muchas familias. Luego vamos a saludar a Mariano que nos está esperando en línea gentilmente para poder contar esto que está pasando, que es un golpazo que se conoció en el día de ayer a través del anuncio del vocero Adorni. Te saluda Pablo en la Patrias Moscas en la cadena de Comunicación y Cultura Cruce. ¿Cómo te va? ¿Qué tal Pablo? Buen día. Gracias por llamar y saludo a tu audiencia. Por favor, gracias por atendernos. En estos momentos difíciles, ¿no? ¿Cómo está el gremio? ¿Cómo están todos con el impacto de la noticia? Bueno, mira, claramente desde hace ya varias semanas se venía hablando, sobre todo en la opinión pública, los medios, que esta situación se podría dar. Claramente no la esperábamos, no esperábamos aparte de semejante magnitud de daño, porque la verdad que está bueno poder hablar para poder contar a la gente un poco qué es lo que pasa y quiénes somos los trabajadores de la AFIP. Porque en definitiva estamos siendo todo el tiempo estigmatizados y en definitiva lo que nosotros somos, somos trabajadores del Estado que recibimos órdenes y decisiones políticas de los distintos gobiernos. O sea, este gobierno como los anteriores. Yo tengo 30 años de integridad en el organismo y hemos sido fusibles de muchísimos gobiernos. Y lamentablemente este gobierno hoy nos lleva a un conflicto que claramente no es generado por el sindicato ni por los trabajadores del organismo, sino que nos empujan a iniciar un conflicto porque claramente vamos a rechazar y repudiar cualquier posibilidad de quitarle la fuente laboral a nuestros trabajadores. Entonces, como vos decís, hay una gran preocupación, incertidumbre, angustia, porque lamentamos profundamente que, a pesar de que ellos quieran hacer un ajuste, disfruten y gocen de la angustia de los trabajadores de la casa. Esa es la sensación, ¿no? Que hay como una especie de goce en el daño del despido, más allá de la medida. La disolución de la AFIP en sí, ¿qué implica, Mariano, técnicamente para la población? Mirá, todavía nosotros no sabemos el grado de detalle porque no están los decretos, no está todavía, digamos, la normativa legal específica. Claramente es una vulneración, pero sobre todas las cosas la gente tiene que entender que esto no es un ataque solo a los trabajadores de la AFIP. Esto es un ataque a la Argentina, a la patria, porque en definitiva reducir, achicar el organismo de control, recaudador. Lo único que hace es beneficiar a todos aquellos que permanentemente buscan no pagar impuestos, evadir, eludir y contrabandear. Porque en definitiva, lo que está ocurriendo, y lo va a estar viendo todos los días cuando sacan normativas, desregulando. La famosa desregulación de los impuestos, si bien lo quieren marcar como acto de corrupción, lo que están marcando es que la gente va a poder, o los empresarios, van a poder, digamos, accionar o producir sus bienes, pero con la posibilidad de no pagar lo que venían pagando. Entonces, acá estamos hablando de menor recabación, y eso implica menor salud, menor educación, menor justicia. O sea, todos los bienes y servicios que el Estado puede proveer históricamente son producidos gracias a la recaudación de la AFIP. Entonces, hoy el contribuyente, hoy en día, no tiene ningún beneficio. Esto es una parte más de la motosierra, del ajuste, que lo único que hace es profundizar la crisis, dejar gente en la calle, bajar aún más el consumo, porque como colegio trabajador somos parte de la Argentina y consumimos todos los días. Esto es comprar menos mercadería, es tener que sacar a los chicos de los colegios, tener que no poder pagar una prepaga. Entonces, hoy yo entiendo que hay mucha gente que puede estar rebodeada, o sea, con esta situación. Pero la realidad es que hoy ningún argentino se ve beneficiado con este cambio. Todavía, insisto, no sabemos técnicamente qué es lo que va a ocurrir, porque aparentemente la AFIP, o el ARCA, que es el nuevo organismo, va a seguir existiendo con dos direcciones generales. Pero no sabemos ni las atribuciones, ni las facultades, ni nada, porque no ha salido. Mariano Dalman está charlando con nosotros, secretario general de la seccional capital del gremio de empleados fiscales de la AFIP, disuelta por resolución del gobierno nacional, como estamos contando, en lo que tiene que ver con la independencia, la autonomía o la autarquía de lo que era la AFIP hasta ahora. Este paso, bajo este nuevo esquema de ARCA, al Ministerio de Economía, ¿no le quita esa autarquía? Absolutamente. Ahí hay varias cuestiones, porque son decretos que se fueron dándolos a partir del año 96, cuando se crea la AFIP, y nos pone como organismo descentralizado, y nos da la autarquía tanto económica como de la posibilidad de marcar los procedimientos del organismo. Te voy a ser sincero, te vuelvo a repetir, hay toda una discusión, porque cuando nosotros enfrentamos también a este gobierno con la ley de bases, parte de la ley de bases hablaba de la reforma del Estado y la descentralización de algunos organismos. Entonces, nosotros, y tenemos acá consultas internas, incluso con nuestro cuerpo de dirección de asesoría legal de la AFIP, entonces nosotros estamos resguardados por nuestro convenio colectivo y leyes nacionales que no nos incluirían dentro de esa lógica. Ahora, como siempre digo, que es un gobierno muy poco apegado a las normas, la verdad que sacan normativas contrarias a los derechos de nuestros trabajadores, contrarias a los convenios colectivos vigentes, porque nuestro convenio colectivo está totalmente vigente, con lo cual es absolutamente arbitrario el tema de echar compañeros, porque no los pueden echar porque están en planta permanente. Entonces, lamentablemente también tiene que saber la población que a partir de esto va a haber una catarata de juicios, claramente la justicia va a fallar a favor de los trabajadores, con lo cual va a tener un costo adicional el día de mañana para poder reincorporar y pagar las indemnizaciones de nuestros compañeros, porque de ninguna manera nosotros no vamos a permitir dejar gente en la calle. Acá hay una persecución política, ideológica, porque están diciendo que estos trabajadores ingresaron bajo un gobierno. Toda la vida los gobiernos de los distintos partidos políticos ingresaron gente. Del 2015 al 2019, durante el gobierno de Mauricio Macri, entraron más de 2.000 compañeros a trabajar. A esos compañeros no nos están tocando, y por supuesto no quiero que los toquen, porque no tienen nada que ver, porque no todas las personas son militantes políticos o son de un partido o del otro, son trabajadores en la casa que todos los días se levantan para llevar el plato de comida a su familia y para poder seguir sustentando el bienestar de este país. Entonces, Mariano, ¿hay despidos selectivos dependiendo del momento en el que entraron los trabajadores a la AFIP? Absolutamente, por eso en nuestro comunicado decimos que es una persecución política, porque están dando un número específico, pero además te digo una cosa, te agrego algo más. Desde que se creó la AFIP, hoy somos muchos menos de los que originalmente éramos. De hecho, somos mucho menos de los que estábamos en el 2019. Es decir, acá la gente que va ingresando será pura y exclusivamente por la baja vegetativa. ¿Por qué? Porque hay un grueso de compañeros que se jubila todos los días y hay que ir reemplazándola, como cualquier organismo y cualquier empresa que tenga que seguir funcionando. Lamentablemente, como la política económica de este gobierno es justamente no pagar impuestos y decir que los héroes son los evasores, hay una política de achicamiento y de destrucción del Estado. Lo dijo el propio presidente cuando dijo que era el topo que venía a destruir el Estado. Y nosotros no lo vamos a permitir, ni nosotros ni ningún organismo estatal. Y en ese sentido, y yo sé que la población en general no somos un organismo querido, pero se tiene que dar cuenta la gente que esto no es contra los trabajadores de la AFIP. Esto va en contra de toda la Argentina, va en contra del bienestar de cada uno de los argentinos. Sí. Mariano Dalman, secretario general de la seccional capital del gremio de la Asociación de Empleados Fiscales de la AFIP. Mariano, bueno, ¿son cuántos? ¿3.000 los despidos aproximadamente? Sí, el comunicado que salió de Casa Rosada habla de 3.155, digo, ponen un número exacto porque indudablemente han hecho la cuenta de las personas que han ingresado. Pero bueno, te vuelvo a repetir, todos esos compañeros están, digamos, resguardados por nuestro convenio colectivo, están en planta permanente. Y bueno, claramente nosotros estamos oponiéndonos a esto. Ahora en un ratito más me estoy yendo que tenemos una asamblea general en el edificio central, ahí frente a la Casa Rosada, donde obviamente vamos a iniciar un plan de lucha porque nosotros no vamos a permitir este atropello. Y a su vez también vamos a participar de un acto de la misma magnitud en el edificio de Aduana y en Azopardo, que me estoy yendo también unos 15 a 20 minutos. Así que a partir de ahora, obviamente, y como es nuestra responsabilidad, iniciaremos un plan para defender a nuestros trabajadores, nuestro convenio colectivo y nuestra fuente laboral, ¿no? Bien, estaremos atentos a todo eso para contarlo. Te hago la última, Mariano, y te libero para ir a todas esas actividades de lucha. Miley, también el gobierno Adorni habló de los trabajadores de la AFIP como parte de la casta que vinieron a atacar. Ponen a la AFIP, a sus trabajadores como parte de esa casta. Bueno, y mostraron salarios de personal jerárquico realmente muy alto. No todos los salarios de la AFIP son así, eso está claro. Pero bueno, decí lo tuyo, díganlo lo suyo porque el gobierno está poniendo a los laburantes en el lugar de la casta que es pasible de motosierra. Sí, la verdad que, bueno, es una muestra más. Nosotros desde el primer momento, y lo dijimos antes de la campaña, antes de que este señor sea presidente, y claramente todos, vos lo sabés, toda la provincia lo sabe y todo el país ya sabe que la casta hoy para este gobierno somos los trabajadores, somos los jubilados, somos las pymes también, las pymes de los comercios chicos, sobre todas las cosas. Y lamentablemente hoy tenemos, digamos, un ataque permanente de los medios masivos de comunicación, donde estigmatizan y dicen que ganamos una X cantidad de dinero. Ya pasó hace poquito también con Aerolíneas, porque el gobierno tiene un procedimiento, tiene un protocolo, donde primero te va comiendo la cabeza, le va explicando a la gente cuáles son las circunstancias que ocurren dentro del organismo y después saca la medida. Y automáticamente todo el mundo dice, bueno, perfecto, yo no quiero que Mariano gane esa cantidad de dinero. Claramente los pocos puestos políticos que hay alcanzan esa suma de dinero pensualmente. El trabajador de AFIP gana en promedio, en mano, entre dos y tres millones de pesos. Por supuesto que mucho puede decir, che, es un gran salario, pero la verdad que hoy, en esta Argentina, donde para no ser pobre, tenés que ganar un millón de pesos y para pagar impuesto a la ganancia, tenés que ganar un millón ochocientos o un millón de doscientos, me parece que no es un sueldo ni de rico ni de nada. Es un sueldo de un trabajador que está además formado profesionalmente, técnicamente y estratégicamente, porque el rol nuestro dentro del Estado no es un rol más, es el rol estratégico para que, insisto, como te dije al principio, es el que pueda hacer que haya más salud, haya mejor educación, justicia y todos los servicios que orientan a la patria. Entonces, me parece que andar diciendo por todos lados que ganamos. Además, con lo que eso genera en la población, porque tenemos compañeros que están sufriendo amenazas, tenemos compañeros que están sufriendo, digamos, en las agencias donde atienden público, son amenazados, son insultados, bueno, genera todo eso, genera violencia y la verdad que desde la máxima autoridad de este país deberían bajar un cambio y empezar a tratar de unir a los argentinos y no estar todo el tiempo generando estos roces y estos malestares. Asamblea General a las 12 de los trabajadores y trabajadoras de la AFIP, estamos atentos a eso. Mariano Dalma, Secretario General de la Seccional Capital del Gremio, muchas gracias y micrófono abierto. Bueno, muchísimas gracias a vos y saludos a la mesa y a toda la audiencia. Saludos gigante y solidaridad con todos los laburantes siempre que pasan estas cosas, es lo que más duele, pero también la función de la AFIP como organismo recaudador, dijo algo clave Mariano, el presidente es el que dijo que los evasores, los empresarios evasores eran héroes porque escapaban al robo del Estado. Viene y cierra la AFIP y la convierte en una oficina del Ministerio de Economía con la misma lógica de la evasión como gran hecho heroico de los benefactores sociales como yo a mi ley y a los empresarios. Bueno, asambleas entonces en el día de hoy de trabajadores y trabajadoras de la AFIP, más de 3.000 afectados por los despidos y la disolución del ente recaudador.